bajo y gilberto colón ya lo ubican luis canton bong brian my boy vamos a bailar La murga, la murga de Panamá, con muchachos de alborotas, cuando la ven caminar. Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá, esto es una cosa fácil y muy buena para bailar. Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá, con muchachos de alborotas, cuando la ven caminar. Mami, tú tienes un caminao, que me tienes trastornado, y cuando bailas la murga, ay mamacita, qué buena estás. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a Benny, de Rosy! ¡Benny, feliz cumpleaños! Pero que murga pa' aquí, murga pa' allá, esta es la murga de Panamá. Oye, la murga, qué buena estás, esta es la murga de Panamá. Ay, panameña, vamos a bailar, esta es la murga de Panamá. Un paso pa'lante y dos para atrás, esta es la murga de Panamá. Ay, chacuchu, 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 chacachá, esta es la murga de Panamá. Ay, vamos pa'lante, suelta, vaya. Esta es la murga de Panamá. ¡Panameña, panameña! Esta es la murga de Panamá. ¡Panameña, vida mía! Esta es la murga de Panamá. ¡Oye! Niño, 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 niño. Esa es niño Nelson, ¿eh? Niño Nelson, ¿eh? Nelson Trujillo, más conocido como niño Nelson, lo mejor. Ahí está. Alto, niño Nelson, ¿eh? Cuando se tiró la basura de Watúter. ¡Lo mejor! ¡Catalina, alaó! ¡Ay, Catalina, alaó! ¡Canta, canta, 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 canta! no te metas no te metas no te metas esa porquería ahora yo ahora yo ahora yo abran paso abran paso hoy en las siete potencia cámara hoy en las siete potencia cámara estoy tan enamorado de la negra tomasa que cuando se va de casa que triste me pongo mamá que me gusta adelante carlos alex soy nuevo siempre lo comprende esta hora por eso digo tipos así no los no los bolsos no lo voy a respetar yo la vi yo la vi ella fue la que no me vio yo la vi yo la vi ella fue la que no me vio y y y y y ¡Ey! ¿Qué tiene él que ellos no tengan? Ni siquiera tú lo dejaste de tu cuerpo que secará ¡Es mi pata cabrocar! ¡Adelante mi pata! ¡Él es mi pata! ¡Él es mi pata cabrocar! ¡Ajá! ¡Lo mejor! Buena, 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 buena Se soltaron los caballos, se soltaron los violentos ¡El judío maravilloso, lo mejor! ¡Ajá! 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 Se llama Junior Gordero, el otro borrero, verás que son dos campeones que no hay quien le pase ¡Ajá! 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 ¡Vamos, Santorín! ¡Vamos, Santorín! ¡No te pares! ¡No te pares, Santorín! ¡Le saca un cuerpo! ¡Adelante, Santorín! ¡Para todo el mundo! ¡Hola, Juliaca! ¡Hola, Juliaca! ¡Hola, Juliaca! ¡Hola, Juliaca! ¡Tú es amor! Saludos locro desde Athens, Georgia Aquí en la chamba, hueveando como un campeón Escuchando a Chese, gracias papá Feliz, feliz de trabajar a tu lado Tufosati, locro, al topo Soy nuevo, siempre prende loco a esta hora Siempre prende loco a esta hora En Colombia pagan más En Colombia pagan más Niño menso, un saludo Alianza Lima No me jodas, regresó Polaco y con música Loco, buenas, 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 vecina El gran niño Nelson, encantado de trabajar a tu lado Eh, hola loquit Hola loquit Hola loquit Primera vez Buenos días Diego Vázquez, gracias amigo Encantado, gracias, claro que sí Pero claro que sí, claro que sí, claro que sí Eh, loco, váyanse, loco, qué surprise Ricardo Yaya Sí, bueno chicos, este Estamos probando Polaco por última vez Antes de liquidarlo Siempre cuando liquidan una tienda Hacen una, justamente, cuando va a desaparecer una tienda Hacen una venta de liquidación, ¿no? Y Polaco es un programa que le guardo demasiado cariño Que no ha funcionado, pero le guardo demasiado cariño Así que es, eh, me parece una gran idea despedirlo así A este nivel, es maravilloso Eh, loco, buenas, buenas No me jodas, regresó Polaco 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 Gianluca entiende a Grone Ay mamita, lo que hace no es tener fútbol peruano Saludos los grits Los grits ¿Por qué nunca llamas a la ranita, ranit? A la ranit, a la ranit ¿Llamas a la ranit, a la ranit? Ya Cabros Cabro bros Con barba Loco, el fondo blanqueazul auspicia el polaco Niño chapulín el dulce Ja, 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 ja Buena, buena, buena Loquito, buenos días Eh, ¿qué fue? ¿Te faltan monedas? ¿O te acordaste que existía Polaco? Lo voy a banear al hombre Gracias Egarabit Te mando Un saludo, papá Eh Entonces le meterás a las 4pm ¿Cómo así? Eh Eso Es el primer día del mes, huevón Es el primer día del mes O sea En YouTube no importa la semana, hermano Hola, loco La FIFA sigue con la dificultad de reconocer a los africanos ser menores de 20 años Su sub parece la sub 35 Loco, ¿qué haces, carajo? Me voy Me voy, chicos Eh, loco ¿Qué haces, carajo? No entiendo tu pregunta, amigo Luis Pizarro No entiendo la pregunta, amigo Luis Pizarro Sería excelente que me lo pueda aclarar Sería excelente, mi querido Luis Sería excelente Sería maravilloso Loco, Ramiro es pasivo Bueno, como diría Juan Gabriel Lo que se ve No se pregunta Empezamos con todo lo Un saludo Dice Gavino Silva Eh, claro Le guardo el cariño del programa Pero no lo hago Obvio Es que Es un placer culposo Porque no funcionó, pues Claro Eh, interprétenlo Ahora que Alenquid hace tres dígitos en la mañana Se avivaron No entiendo Bueno Eh Loco Yo agarré con Ramiro en el colegio Yo agarré con Ramiro en el colegio En San Agustín En el baño Me gustó Ay, mi bolita Días oscuros Viene para el fútbol argentino Ni con grupos fácil Pasaron fase de grupos en la sub-20 Eh Loco Hoy me meteré tres polakits Por polaco Pero bañese Llegaron los coñazos Llegaron los coñazos Eh Me sorprende Me sorprende gratísimamente muchachos Que hoy la portada de Depor No es de fútbol Y me parece excelente Me parece maravilloso Eh Hoy la portada de Depor es Lo grita el Perú Lo grita el Perú Lo grita Lo grita el Perú Lo grita es el nombre ¿No? Un nombre de chica Lo grita Logra se llama en realidad Lo grita el Perú Bueno Eh Varillas Eh Sacó toda la garra Le voltó el partido Al número 24 del mundo Y avanzó a la tercera ronda Del plan Garro Eh Mañana nuestra primera Raqueta Enfrentará Eh Al polaco Hubert Cax Por el pase a octavos ¿Dónde podría Chocar con Djokovic? Vamos por más Juanpi 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 Si se cae el fichaje De oreja Tírate un pasito Se tirará un pasito Oreja Bueno ya veremos ¿No? Ya veremos Qué pasa con oreja Y Acá Upa Este fuerte Este fuerte Petete Asaltá Oye No sean pendejos Huevo No jodan Huevo Petete 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 Asaltaba En silla de ruedas Bueno Eh Petete Asaltaba En silla de ruedas Peligroso Ampón Dirigía Banda Que robaba Celulares Manejaba Carro adaptado Para no usar Los pies Y cayó Con caballito Y diabla A su madre Ya Melisa Y Al Se unen Contra el gato Paredes Apoya Rubia Que dejó Jugador ¿Será Cachudo? Bueno Este Pastilla Tóxica Mató Escolar Alertan Por retos De tiktok En colegios Alianza Ofrece Millones A la padula Para que se vista De blanqui Azul Bueno Es fuerte Héctor Es muy fuerte PTT 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 Por eso digo PTT PTT Bueno Es fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Este Hoy es un programa Impensado Entonces Hay que leer Muchos comentarios Chicos Loquito A vender Transmisión Por la final De champions No Loquito Va a haber Transmisión Por final De champions Ah bueno Excelente Hacemos Hacemos Petete Y Cerra El Ojete Hola Loquito Cuantos Likes Para que entres Al programa Del Orco Te recuerdo Que recién Estamos Jueves La semana Recién Empieza El Crack En Office Vayan Al Crack En Office Que es Un canal Con Loco Tu programa Del viernes Competirá Con Apreción De Mr. Gampy Eh Como Si No Entiendo Varillas Ya fue Ganó Porque le Tocó Un español Que está De bajada Y un chino Que no juega Ni con Su caca No 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 Por favor No Depor Depor Final E No Habl Final E No Habl Final E No Habl Lo Grita Debe ser La mujer De Silvio Ya Lo Crita Locro Estás Amarillo Lo Crito A los Años Que Definen Los Cuervos Ay Curaca Contrátame Dóname Baneado También El Hombre Baneado 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 Hola Locuna Pregunta Galeca Galeca Alianza Ricardo Gareca Ricardo Gareca Noticia Bomba No Gareca No creo que se quiera mover De No creo que se quiera mover De la Argentina No Este Creo que hay ciertos lugares Donde tú te puedes dar el lujo De cobrar menos Porque sabes a donde vas Y obviamente que Vélez Le paga a Gareca Mucho menos de lo que le podría pagar Perú Pero Está yendo a su país ¿No? Antes de que le encuentren otra hija Fuera del matrimonio ¿No? En Colombia pagan más ¿No? En Colombia pagan Más Eh Loco Hoy Me meteré tres polaquitos Por polaco Pero Báñese Señor Báñese Bueno 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 La gente se enferma La gente se enferma La gente se enferma Este A ver Voy a Voy a hablar Voy a proceder a hablar de fútbol Chicos Somos 156 156 conectados A esta hora Locro Estás amarillo Eh Esa es mi pata Mi pata cabroscar Este De por ilíbero Loco Vargas al Arsenal Loco al Barça Loco real Esos tiempos Claro Loco Tienes anemia Upasa Locro mañanero Hola loquito Buenos días No sé si decirlo Pero No sé si decirlo Pero me comienzo Me comienzo No sé si decirlo Eh No sé si decirlo Mira Mira Ojo Esta es la portada De por Esta es la portada De por Y abriendo De por nada más Apenas lo hables La página 23 Es de Alianza Lima Alianza Lima Es la fiesta Del pueblo ¿Ah? ¿Qué dice la fiesta Del pueblo papá? ¿Eh? Claramente Este tipo de cosas Pasan cuando No hay mucho De qué hablar Durante el día Y está bien Y está bien No lo No lo Critico Alianza brilló En la apertura Al conquistar 39 puntos En 16 partidos Superando Lo hecho El 2021 Y 2022 Adelante Cabroscar Números y méritos 26 jugadores Utilizó Chicho Salas Para ganar En la apertura Eh Son huevadas Esto no me sirve de nada No No me sirve de nada Para hablar por la mañana No No hago un carajo Eh Duro arranque El feature Para la clausura Indica que los íntimos No saldrán de Lima Durante las cinco Primeras fechas Eso sí Se medirán Ante Cristal Y la U Ya Eso sí me vale Me parece un dato valioso Este A ver ¿Qué quieren chicos? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Este Buenos días señor loquito Qué feliz de verte tan temprano Después de varias mañanas No Todo el mes pasado No hemos salido de la mañana Aquí trabajando como negro Para comprar Una casa Una casa Para papá Una casa para papá Eh Los argentinos ¿Por qué siempre los argentinos? ¿Por qué siempre los argentinos? ¿Ah? ¿Dónde está en Panalga? Para comentar tenis Llamen a Cerdio Que es polideportivo ¿En Trujillo pagan más? Entraría con mis fakes A dar like Pero estoy con mi celar ¿Ya? ¿Cómo se adelanta? ¿Ya? Buenos días loco Un saludo a toda la pandilla Chivo que se va conectando 8 y 50 de la mañana Ya es bastante tarde Como para decir Que el peruano se levanta temprano Yo Yo me levanto tarde El peruano de verdad Está hermano A las 7 de la mañana Está tomando clase En el Instituto Carrión Para que le enseñen A poner Inyecciones ¿Por qué siempre la argentina? Qué raro, ¿no? Bueno Yo tengo que decir Lo siguiente, chicos Eh Adelante Adelante, cabroscar No, mentira Bueno, también ¿No? También Este Sin oxígeno Las dos derrotas En cancha de la apertura Fueron en altura Ojo que en el clausura Tendrá que ir a Cusco En dos ocasiones Huevadas Huevadas Alianza es campeón Para mí Salvo que Sean unos huevones ¿No? Exacto Esto Esto es lo que esperaba Ya que quieres hablar De Alianza La gente espera Que se hable De fichajes Amigos Este Y este es uno de ellos Que vuelve Que adelante Que mi pata Que cabroscar Él es cabroscar Él es Él es cabroscar Por eso digo Él es Cabroscar Él es cabroscar Eh Kevin Quevedo Podría retornar Alianza Lima Ella le daría A Salas Otra opción Por la banda derecha Qué fuerte Ah Que esto Sí me gustó Esto sí me gustó Ya con el título De la apertura Bajo el brazo Alianza No quiere perder El tiempo Y planifica Algunos detalles De cara El clausura Como es el tema De los fichajes Ya Ahí Uno de los nombres Que estaría en carpeta Es el de Kevin Quevedo Que envolvería La blanqueazul Ya jugó Por tres temporadas Hasta La 19 Adelante Cabroscar Ya El exjugador Íntimo De 26 años Habría recibido Una oferta formal De parte de Alianza Lima Para reforzar Su zona de ataque Para el brazo Era por los próximos Dos años Dos años Si alguien me dice Que ha hecho Que ha hecho Kevin Quevedo La primera mitad Del año Yo Ahí recién Podría pensar En algún mérito Para reforzar Al campeón Al campeón Del fútbol Peruano Si se concreta Su fichaje La presencia De Quevedo Le dolería Más Le daría Más competencia Por las bandas De sus 12 partidos Con Deportivo Garcilaso Mueve los hechos Por la derecha Donde ha sido Más productivo En Colombia Pagan más No En Colombia Pagan más No Bueno Gabriel Costa Es el titular Por esa banda Sin embargo Las lesiones Lo han alejado De algunos partidos Y le ha costado Volver A retomar El ritmo Otro de los jugadores De Chicho Salas Que Chicho Salas Ha utilizado Es Franco Sanelato Además Aldair Rodríguez También ha tenido minutos Si vuelve Quevedol Tendrá una dura pelea Para ganarse Un puesto En el once Bueno Deportivo No sé Por qué me hablas De Quevedo Cuando yo quiero Hablar de la padula Hermano No sé No lo sé Pero tipos así Yo no los voy A respetar Eh ¿Qué fue? Son dos de la mañana ¿Qué fue? Locro Fumón Quevedo A la O Y Pinto Y Pinto Señorita Daringa Un saludo A la señorita Daringa Eh Un saludo Este Una portada Deportivo Para vender sería Prepara pizza En Matute Según informes Es de Italia Buena Buena Muy buena Muy buena Sería un buen titular Eh Sería un buen titular Eh Si eso se concreta Bueno Eh Loquito Los jugadores de Nigeria Se ven más viejos Que el profe Guti Un saludo al profe Guti Un saludo al profe Guti Tuve la oportunidad De hacer programa con él El profe Guti Más conocido como El pato Lucas Sin pico En Visuanal Pagan más No Él es cabroscar En Bolivia Pagan más No Lo grito O sea En el 24 Cusco Y Lima Van a tener Tres equipos En la Liga 1 Bueno Este Cusco ya tiene Cusco en efecto Tiene Tiene a Cusco Tiene a Cienciano Y tiene a Garcilasto Eh ¿Qué opina Del cochinazo Que dice Que Riner Es un crack No lo voy a respetar No sabía ¿Quién es el cochinazo? ¿Ah? Bueno Todos ¿No? Este Todos 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 Eh Locro Trabajando Para comprarle Una casa Para empapá Una casa Para empapá Tú eres cabroscar ¿Tú te llamas cabroscar? Bueno Loquito ¿Por qué dicen que Zabaj Es más que Brenner Si los dos tienen Siete goles En el torneo? Bueno Este A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo podemos hacer? ¿Ah? ¿Cómo es esto posible? ¡Oh! A ver ¿Cómo es posible este suceso? ¿No? ¡Oh! En los comentarios de ustedes Yo me voy dando cuenta Como de qué quieren hablar esta mañana Este Y en efecto Bueno Yo he hecho el programa Durante Mucho tiempo solo Y Y Y Y está bien ¿No? De hecho Polaco Está hecho para que se haga solo Eh Y antes de entregarme Antes de entregarme El tema del día Solamente Con la publicidad de Baronet También No de Tiendas Él A la orden del día Miren ustedes la nota de arriba A seguir ganando minutos Cuevit 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 Cristian Cueva llegó Para ser titular Con Alianza Lima Sin embargo Ganarse el puesto Le ha costado más de la cuenta Y Aladino Ha compartido el lugar Con Andrés Andrade No sé si esto es tan exacto Yo más bien creo que Andrade Lo borró A Cueva Pero Andrade Tiene una lesión de ligamentos Por eso No está No obstante Las oportunidades Se le siguen presentando Al volante Que realizó su mejor partido Del año El último domingo Contra Binacional En una noche En la que los íntimos Conquistaron el torneo Apertura Yo le digo a Cueva Te crees hábil tirador No te va a funcionar La dueña de la radio Ya sabe lo que estás haciendo Cueva La dueña de la radio Ya sabe Nada más lo voy a decir La dueña de la radio Ya sabe lo que estás haciendo Nada más Este Ahora Ir a la altura Siempre es complicado Pero esta no será La primera vez Esta no será La primera vez Primera vez Que Cueva juegue En la incontrastable Al menos Esa temporada El pasado 20 de marzo Debutó Ahí enfrentando A Huancayo Perdió 2 a 1 Eso sí Luego todos los encuentros Que jugó Fueron en ciudades De la costa O la selva La idea es Que siga recuperando El nivel Que mostró En la selección Peruana Se han tirado Una nota En un diario Deportivo Para decir Que Cueva Tiene que jugar más Bueno Tipos así No los puedo Respetar Cueva jugó 6 duelos 5 de Liga 1 Y 1 Por la Copa Libertadores Como titular En esta campaña Es muy poco Es muy poco La verdad Es muy poco Para un jugador Que cobra tanto No tiene sentido Y van por el mundo Mis pasos perdidos La gente se enferma La gente se enferma A ver Andrés Se han acumulado Un montón de comentarios Y más o menos Creo que me puedo ir Dando cuenta De que De que les gustaría Hablar esta mañana Cuevitz ¿Dónde está tu Alexis Sánchez Peruano? ¿Ya lo vendieron A Unión Guaral? Ya Se la quiere Pegar de humilde No eres nada De eso Pobre maldito Clifo el perro rojo No sé No sé si me dice A mí O a Cueva Loco te llega El pincho Trabajar de noche En futboleros Siempre hay Como un ambiente De cansancio Pero el programa Creo que poco a poco Está agarrando Un vuelo divertido Barco Un tipo que se cree Gerente No lo voy a respetar Señor locro Para mí Sabat 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 No así lo dice Silvio Pero Sabat El próximo 9 De la selección Colombia Es tremenda estafa Que tiene calidad Que es un jugadorazo Puro humo Hasta barco Pesa más ¿Te refieres A barco A A A barcos Supongo yo A Hernán Barcos Claro O sea Barcos Barcos Transmite mucho más Pero Sabat Tiene 15 años Menos Que Que Barcos Que Hernán Barcos Es un nene Sabat A su costado Es un hombre Que acaba de cumplir 26 años Sabat Es un chivolo Lo grito Ayer María Becerra Salió en un vivo Cocinando en licra Casi me sacó La gampia En la calle Upa Upa María Becerra Respecto a doblar Un saludo A la gran María Becerra Se imaginan Una de las metas De HDC Es que yo pueda ser Un gran youtuber No por la plata No por la fama Sino para conocer A María Becerra Loco Recomiéndame un buen point Para comprar marihuana Porfa Ya No tengo idea Nunca he comprado Marihuana En mi vida Pero Las personas Que conozco Y que sí Consumen Creo que Desde la pandemia Ya se las llevan A su casa ¿Eh? No O desde siempre Ya que entre Brunito Pinasco De cono Había una flaca Que cantaba Hoy Hoy En ángeles Hoy En ángeles Hoy en ángeles Huevadas La gente es enfermísimo Huevo Locrito Ya se paraste Para ver A Transformers En Machu Picchu Mi amigo Joffre Zulka Que es de la región Cusco Él sí ha separado Su entrada Para ver Transformers Que se ha grabado En Cusco Estaba muy orgulloso Mi amigo Zulka De que se haya grabado En su región Loquito Cuerdo Te consideras Un hombre Moderno Te consideras Un hombre Moderno Locrito ¿Por qué dicen Que Zabaj Es más que Brenner Si los dos Tienen siete goles En el torneo? Bueno Creo que depende ¿No? Depende Voy a ser sincero En este punto Entre Zabaj Y Brenner Y ojo Voy a Aunque ustedes Son Son este Muy partícipes De que Una entrada Es cortita Una entrada Es cortita Bueno Esta mañana Estoy yo solo Conversando Así que Tengo tiempo Como que Digamos Este Elaborar Las ideas ¿No? Más largo Hay hasta memes Al respecto De cómo La afición Trata A Marlos Y cómo La afición Trata A Brenner Marlos Y cómo La afición Trata De Zabaj Para mí La cosa Es así Los memes Dicen Marlos Hasta la hueva En toda la campaña Tiene siete goles Sumando copa Y liga uno Asco Asco Ojo No A-S-C-O Sino A-J-C-O Que es más fuerte Asco Mientras que de Zabaj Dicen Oye que bien Zabaj Hermano Un killer espectacular El tipo Va a todas Bueno No le he ido tan bien Porque Alianza No le va tan bien En la copa De verdad Que sí Han sido un poco mezquinos Pero Este Esta es una de las pruebas De que el análisis Del hincha peruano Ya tuvo Ese crecimiento Ya tuvo Ese upgrade No Ya Ya no se deja O no nos dejamos En efecto Guiar por huevadas Y a mí eso De verdad Que me alegra mucho Por ejemplo El trasfondo De esta situación Para mí es que Nos damos cuenta Y hace rato Porque huevones No somos Que traer un delantero Bueno Para la liga uno No significa Que estás trayendo Un delantero bueno Para la copa Punto número dos La copa Libertadores Le ha quedado grande A Marlos Sí Le ha quedado Enorme A Marlos Marlos No apareció Ni siquiera En las llaves Contra Nacional De Paraguay Y contra Huracán Bueno En Alianza Alianza es Perú 1 Del 2023 En Alianza No tuvo que jugar Llaves previas De Copa De Copa Libertadores Pero Libertadores Le quedó grande A Marlos Sí Pero Libertadores También le quedó grande A Zabaj Zabaj Apareció Cuando Contra Libertad En Paraguay Ya Pero Contra 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 Mineiro En Brasil No apareció Contra Libertad Acá Tampoco Apareció Contra Paranaense Acá So So Si de 4 partidos Apareces En 1 Y un poquito Más Bueno También es que Te quedó grande La Copa Libertadores De hecho El partido De Zabaj En Lima Contra Libertad Muy Muy deslucido Muy Muy deslucido La verdad Que sí Y ni que decir Marlos Pues No Yo creo Yo creo Que los equipos Peruanos Están Están En una situación En la que Hay Hay un Hay un rótulo Como marcarían Que no le gustaban Los rótulos Puta Ojalá que ya La Copa Se acabe Rápido Hermano Porque Y que no Pasemos Tanto roche Porque de pronto Así como River Le metió 8 goles Alianza O Sao Paulo Le metió 5 a Cristal El año Pasado Esas derrotas Rochosas No han pasado Este año O sea Los peruanos Han perdido De pronto O sea River Le metió 4 a Cristal Pero Cristal Le metió 2 goles A River En el Monumental De Núñez O sea No No han sido Derrotas Rochosas Por lo tanto Ese erizo Solamente En honor Pablito Yo puedo Decir Lo señor Lo que quiera Pero Báñese Báñese Universitario Necesita Un buen Central Chaudi Benedetto O River O River O los Dos O los Dos Otro Diez Ojalá Sea El Orejas Quispe Está Cagando Su carrera Y un Nueve Ojalá Sea Dos Santos Opa Esa Fantasía También Podemos Vendernos Dos Santos De Nueve O Raúl Regresará Raúl A la U Regresará Raúl A la U Son las Respuestas En nuestro Próximo Episodio Y mira Lo que dice De por Acerca De la U Hermano Puta Que la gente Por eso Digo Hermano De hecho La portada De Polaco De esta mañana Es Cacharán A la Tomba Y acá Afinda La Máquina Afinda La Máquina Canela Fina Canela Fina Orejas Volvió Al Atlas Sancudito Pica Este Lo inmediato Es ganar Mañana Cusco FC En el Monumental Pero la U Tiene una cuenta Por saldar Ganar En provincia Chicos Y pues así Yo no los voy A respetar La U Ha pensado En su Americana Hermano Pero en la apertura Que no se Meta Que no se Meta Por favor Que no se Meta De verdad Te lo digo En la apertura Que no se Meta Nigeria Eliminó A la Argentina Loco Pasa La dieta Que te Dio el Gordo Cacanés Bueno De hecho Y es más Brut Night Con la Cuenta De Carlitos Cacanés ¿No? Carlos Maltipo Panés Maltipo Panés Saludos Señor Lucrero Ya se Habrá Bañado Hashtag Bañese Loco Confirma Si la Verdadera Brutalidad Murió Con el Ogro En Exitosa En El Año 2015 Ya lo Que Vemos Ahora Es Simple Armani Hermano No sé Si es Pregunta O Es Una Afirmación De Tu Parte Adelante Empanada No Jodas Tremendo Fumón Así como En la Lucha Libre Hay Varias Eras La Era Actitud La Era Blah 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 Huevas La Era El Nuevo Orden Mundial Cuando Vienes Compra Y tal Me parece Que hay Una Era Dorada Pero También Después Del 2015 Recordemos Silvio Parte En el 16 Y Cuando Regresa En el 18 Encuentra A Godos Y no Encuentra A Gonzalo Entonces Había Programas Ya no Estaba Arturén No Estaba Jaimes Y Había Programas Si Ustedes Recuerdan Era Godos Y Valencia Y Por Otro Lado Jan Y Cabroscar Y Eran Grandes Programas También Y Han Sido Programas Hay Un Programa Donde Silvio No No es Que la Brutalidad Terminó No 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 La Brutalidad Es una Virtud Que Puede Que Puede Ser Buscada O Aparece No En En la Impronta Y en la Voz Y en Y en En el Accionar De su Artista Que es Silvio Mientras Mientras Exista Silvio Existirá La Brutalidad Eso Les puedo Decir A veces Los artistas Son incomprendidos Pero Es así Eh No sé Que se ríen Pero está Bien Quiero Alexander Salazar León Estás Drogado Dice Anderson H Ponga La sesión 50 Ah Por eso Huevadas Que huevadas Tulita Hoy En Ángeles No Ah Tulita Mi Gran Amiga Tulita Esa Fue La Yoko Ono De MTV Señor Báñese Mande Super Chats Mierdas Hablemos De Tracas Eh Chicos La propuesta De esta Mañana Que es Un Nuevo Polaco En Efecto Es Un Nuevo Polaco En el Polaco Que Vinimos Haciendo Durante Todo Enero Y Todo Febrero Tenía Más o Menos 450 Y Un Techo De 500 Conectados Este Polaco Viene Teniendo 270 Para Ustedes 270 Personas Que están Conectadas Les Digo Lo Siguiente Polaco Polaco Eh La La Gente No Quiere Que Lo Dejemos De Hacer Pero Si Quieren Que Siga Existiendo Polaco Tiene Que Existir Con Un Par De Cambios Por Ejemplo Ya No Vamos A Poner Música Lamenta Es Una Pena Porque Me Encanta La Música De Hombres Modernos Eso Para Empezar Porque Son Demasiadas Las Sanciones Que Te Pone Youtube Y Es Fuerte Hector Es Fuerte Transformes En La Arequipa Nomás Saludos Señor Locro De Cedrujillo Gracias El Rey De Todo Gracias Encantado El Loco Se Va A Suicidar Si No Mandan Super Chat Carajo Apoyen Cacaneros Apoyen Cacaneros 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 ¿Será Verdad? ¿Será Verdad? El Público De HDC Come Carne De Varón ¿Tú Crees? Bueno Puede Ser No Puede Ser Asco Correcto Loco Se Refiere A Pochi Barco Pochi No Fonchi Pochi Barco De La U Pochi Barco Sabah Contra Defensas Decentes Desaparece Brenner También Pero Te Gana Más Faltas Bien André Mendoza Muy Bien André Mendoza Pero Un Cachetón DMC Me Dijo Que Sabah Tenía Nivel De Selección Colombia Los Nueves De Cienciano Garcilaso Y Vallejo Tienen Once Punto Para DBX Y Gol De Roberto Carlos En Winning Eleven Tres Y Eso Que Tiene Dos Goles En Offside Alta Bueno Este Año Hubo Más Dignidad Diego Buenos Días Su Señoría Matatiru Tirulá Ayer Con Renzo Franjo Zulca Hablaron De la vuelta De Juan Chiquito Flores A la U No que Juan Chiquito Flores Está tapando La liga De Estrella De esa liga De fútbol 7 La U La U Preguntó Donde Quedó Eso De Que Hay Que Seguir Compitiendo En El Extranjero O Solo Farfán Estafa Con 38 Años Yo Sé Que Te Refieres A Oreja Mira Me Eso En La Filial Del Villarreal Y La Hizo En El Alborg De Dinamarca Farfán En Europa Metió Al Schalke 04 A Semifinal De Champions A Semifinal De Champions Chabuca Granda Chabuca Granda Chabuca Granda Pues hermano Farfán Farfán No me No me compares A Farfán Con Oreja Punto Uno La Trayectoria Punto Dos Farfán Regresó A Los Treinta Y Siete Años Oreja Estaría Regresando A Los Veintinueve Años O sea Es Mucha La Diferencia Son Siete Campañas Encima De Diferencia Es Es Un Huevo Es Casi Una Década No No Podría Comparar El Caso De Oreja Con El Caso De Farfán Farfán Regresó Con Una Lesión Incurable Oreja Está Regresando Mira Lo Que Te No Es Con Una Lesión Incurable Pero Por Lo Menos Sin Tantas Ganas De Jugar Al Fútbol La Lesión Que Tuvo Oreja En El DC United Que Se Rompió El Cranio Tal Desde Ahí Me Ha Vuelto A Jugar Bien No No O sea No Estoy Insinuando Mira Y Lo Aclaro De Verdad Lo Aclaro Y Creo Que Vale La Pena No Estoy Insinuando Como Que Quedó Mal Quedó Mal Oreja No 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 Hablo Del Rendimiento En La Cancha No Volvió A Ser El Mismo Oreja Lo Hemos Visto Declarar Oreja O No Tonto O Quedó Tocado No Es No Es Eso Es No Se Le Han Dado Las Cosas En General Este Es Más Después De Que Se Golpeó La Cabeza En DC United Que Fue Justamente En Plena Plena Pandemia Oreja En La Recta Final De La Eliminatoria Pasada Rubo a Catar Oreja Mete Goles Importantes Como Diría Peredo Le Mete Gola Colombia Para La Victoria Y Le Mete Gola Ecuador Para El Empate Sin Esos Goles Pero No Hubiera Ido Ni Si El Repechaje Y No Obviamente No Quedó Mal Oreja Desde Lo Psicológico Porque Tuvo Tiempo De Pelearse Con Los Periodistas Y Decirles Ahora Si quieren Hablar ¿No? Ahora Si quieren Hablar ¿No? Y Cuando Jugaba Hasta Las Huevas No Querían Hablar Yo Le Digo Oreja ¿Viste? Seas Pendejo Pez Orejas O sea Muy Muy ABC Muy ABC De la Noticia ¿Qué Quieren? Quieren? Hermano Que Han Rebendado Había un Incendio Que Ha Quemado Un Bosque Que Estés Feliz O sea Que Oreja No Seas Pendejo Pez Hermano Obvio Obvio Que Carro Que Maneja El Futbolista Nunca Se Va A Comer A Las Tipas Que Se Come El Futbolista Nunca Va A Tener La Fama Del Futbolista Pero El Periodista Si Se Puede Dar El Lujo Y No Hablo De Mía Si No El Periodista De Verdad Si Se Puede Dar Lujo A Decir Oh Hermano Tal Cosa Aquí Está Déjame Algo El Que Come Bien Eres Tú El Que Cacha Como Loco Eres Tú El Que Tiene Los Carros Las Casas Los Viajes Ese Eres Tú Déjame Por lo Menos Retratar Lo Que Pienso Yo Que Ocurra En La Realidad Nacional Por Lo Menos Déjame Déjame Una Chino No Te Parece A mí Me parece Que Justo A mí Me parece Que Justo O Sea Oreja No Volvió A Ser Ese Cabeza Clava Pablito También Es Hijo Del Sensei Lo Tuvo En Tribuna Picante Ya No Es Sexo Oreña Ahora Es Sexo Quispe Ya Buena David Bell Primo Hermano De Drake Bell Loco Crees Que Jimbo Extraña Olenca No Entiendo Como Paraserio Y Seco Con Lorena Se Lo Dije A Mi Amigo Sores Este De hecho Lo Dije En Vivo El Formato Anterior De De Pagol Era Lo Que No Lo De Ustedes No Lo Que Ustedes Han Visto Por Años O Sea Empezó Siendo Michel Y Los Dos Pequeñines Bartu Y Yang Michel Pues No Que Ha sido Volebolista Es Grande Michel Después Michel Fue Reemplazada Con Olenca Me parece Que También Estaba Darinca En esa Época Entró Juana Y Hoy Es Como Digamos Hoy Están Las Dos Rubias Guapísimas Y Los Dos Viejos Mañosos ¿No? Eso Más O sea Ese es el Resumen ¿No? O sea Ale Y Lorena Y Por el Otro Y Y Bartu No Es Me Me Gusta Me Gusta Esa Temática Me Parece Valiosa Me Parece Valiosa No Seas Malcriado Señor Aprenda Eso Eso Apréndalo Bueno Si Chicho Salas Campeona Este Año Sería Más Que Gustavo Costas Primera Vez No No Hay Forma Gustavo Costas No Me Gusta Me Parece Que Es Un Entrenador De Poca Pizarra Yo Lo digo Son de Joda Ya En En Los Programas Donde Me Toca Aparecer Gustavo Costas Es Un Tipo Que Cree Que Va a Clasificar A Bolívar El Mundial Si Los Jugadores Rezan El Rosario No No Va A Pasar Este Pero Chicho Me Gusta Menos Me Gusta Menos Ayer Lo Dije Por Ejemplo Si Yo A Chicho Le doy Un Cuadro Peruano No Millonario Chicho No Va No Lo Va No Lo Va No Lo Tengo A Chicho Haciendo Una Gran Campaña No Lo Tengo A Chicho 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 Está Administrando La Enorme Abundancia Que Tiene Hoy Alianza Pero No Significa Que Él Podría Entrenar A Cualquiera Pero Tenía Strikes Por La Música Correcto Gracias Mi Querido Yaya Yaya Turé Lo Grito Sin El Polaco Mañanero Mi Vida No Tiene Sentido Y Van Y Van Por El Mundo Mis Pasos Perdidos Buscando El Camino De Mi Cabros Car Apiádate De Mi Si Tú Eres Cabros Car Escucha En Sus Latidos La Voz De Cabros Car Pero Regresa Para Llenar El Vacío Si Yo creo Que Hay que Ya Tomar Bueno Loco La Gente Es Recíproca Dona Si Hay Consistencia Y Polaco No Sale Desde Que Argentina Ganó El Mundial Correcto Tiene Tiene Este Razón Mi Querido Truchota Tiene Razón Este Tengo Dos Respuestas Para eso Muy Muy Breves Oye Si Estoy Amarillo Pero Está Bien Se Notan Mis Líneas De Vida Se Se Nota Que Me Voy A Morir En Dos Años Me Me gusta El color Me gusta Este Es como Raúl Vargas No Haciendo Programa Desde La cabina de RPP Tengo Dos Respuestas Para eso Este Tiene Razón Mi querido Truchota No pido Dinero Por eso Es que No hay Música Este Es Completamente Normal Es Como El carro Antiguo Del abuelo Que lo Tienes Tapado En un Garaje O Cerca De tu Casa Y no Lo Usas Hace Años Eso Es Polaco O sea De hecho Sabes Que ya Apesta A orines Sabes Que cuando Vayas Y lo Intentes Prender Para que No se Le termine De bajar La batería Vas A encontrar Una Familia De Mapaches Viviendo Ahí Dentro Del carro O De Ratas Si Pero No Significa Que el Viejo Carro Del Abuelo Que te Dio Alegrías En su Momento Maravillosas Donde Conociste La Felación Hace Muchos Años Cuando Aprendías A manejar No Significa Que No Te Traiga Mucha Añoranza Eso Es Polaco Este El Hecho Que no Se haga Seguido No Significa Que no Se va A hacer Más Hermano Y No No O sea Este Comentario Es como Si hubiera Pedido Plata Pero Claramente No Espero Ni Un Centavo Chicos Y Número Dos Y Número Dos Este Loco La gente Es recíproca Dona Si hay Consistencia Y Polaco No sale Desde que Argentina No El Mundial Me parece Que están Tratando a Polaco Como si no Fuera Un programa De Loco Vázquez O sea Que La persona Que Que hace Programa Que está Buscando Que Toño Me abra La puerta De su Estudio Que quiere Traer La actriz Porno Que Después De cada Partido De la Liga Uno Hay Programa Por la Noche Y dura Hasta la Madrugada Soy yo También O sea No Creo que No hay Mucho Sentido Ahí Pero Tampoco Tampoco O sea Está Excelente Está Excelente Está Excelente Si no Te Aparece Competencia No haces Polaco Mañanero Serio Te pusiste No Polaco Un gran Símbolo Es Showtega Que Lo he visto También Elephant Que es un Rooftop Que está En Miraflores Showtega Mañana Ya no Va a Salir Polaco Amigo No te Preocupes No No te Preocupes El 9 De Cienciano Solo Le hace Goles A equipos Que van A descender Mamá 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 No te Robes Mi Yamaha Me Intoxicó Una Chica En Giron Sepira O Sepita Ese Capítulo Brutality Se llama Silvio Y el Perro Chihuahua Donde Critica A Jan Por ir A la Videna Y Realizar Preguntas Pedorras Bueno No llegué Tan lejos Pero me imagino Que si hay gente Que es muy Muy fan De la Brutalidad Yo también Pero no No a ese Nivel Correcto Señor De Farfán Pero solo Se quedó En Chalque No llegó A un equipo Más grande Pipo NN No seas Pendejo Loco Pero en La Amis Loco Pero a Mí Las Gallinas Me Dijeron Que Flores Es Más Que Farfán Las Fábulas De Monchito Bueno Bueno Farfán Llegó Para Cerrar Su Carrera Y Poner Broche De Oro André Mendoza Te Quiero Mucho No De Verdad Te Quiero Mucho Papá Si Es Malo Loco Pablito Era Productor De La Radio De Narnia HCM Donde Conducía Silvio Y Sandro Y Tú Una Vez Saliste Me Encanta COP 2000 Porque No Sé Si Está Preguntando O Afirmando No 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 Lo Llego A Diferenciar Flores Actuar De Dungo En Disney En El Fútbol Que No Se Meta Upa Loco Verdad Que A Ti Te Dicen Tiburón Blanco Tampoco Sé Si Es Pregunta O Afirmación Loco Un Saludo Para Mi Pata Lucho Chancho Que Le Gusta Criar Hijo Ajeno Oh Que Fuerte Que Fuerte Había También Un Panda Que Veía HDC Por La Mañana Y Y También Le Mandaba Saludos A Su Amigo Carjahuanca Carjahuanca Creo Un saludo Para Ellos También Oreja Dañada Diego Cuida Tu Programa Cuida Tu Pared Señor Ah Entonces Que Regrese Pues Que Gane Y Campeone Dilo Así Farfán Vende Mucho Para La Prensa Que Sería La Prensa Sin Alianza Lima Se Muere De Hambre Claro Claro Por eso Siempre Lo Digo Puede Descender Juventus Puede Descender El Inter De Milán Puede Descender Independiente Puede Descender River Pero Alianza No Va Descender Y Está Bien Bueno No Está Bien Por Donde Queda La Persona Del Loco Cabro Se Siente Huevón También De Mierda No Entiendo Lo Mejor Gracias Chicos Oreja Bailar Tírate Un Pasito Oreja Tírate Un Pasito Díralo Como Quiera Pero Al Fútbol Que No Se Meta Que No Se Meta Si Al Fútbol Que No Se Meta Huevón No Hay Que Ser Genio Para Acuñar Esa Frase Flavo Al Fútbol Al Fútbol Que No Se Meta Al Fútbol Flores En Super Ravida Va A Jugar En Alemania Mande Super Chats Mierdas Cacaneros El francés Barturén Un saludo Uruguay Un saludo Al cartel De México Un saludo Hay cosas Que ya son muy de nicho Muchachos que no las entiendo ¿Cómo va a extrañar a Olenca si tiene dos tremendos locos vasques al costado? Tendría que ser broca para aburrirse ese rico comentario de papá golpeadora rico Quevedo Quevedo está en un nivel para alianza Viejos mañosos Un poco Vale decir viejos verdes Claro O sea Más tarde ustedes Seguro le van a pasar el clip a Jan y a Bartu ¿No? Mira lo que ha dicho el loco ¿Ah? Yo no sabía que se Ma 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 No Jan y Bartu les tengo Para empezar Yo los he visto ¿No? Cuando ellos salían en la radio Y ahora poder trabajar ¿No? Digamos en la misma casa En horarios Digamos distantes Pero si Jan y Bartu Par de cracks Par de cracks Jan y Bartu Igual le van a pasar los videos ¿No? Claro Ay no sabes el loco Les ha dicho viejo mañoso Huevo Ni que a ustedes les gustaran las mujeres Como me gusta la mujer Bueno Viejos mañosos Viejos mañosos En Colombia pagan más ¿No? ¿Por qué no se queda usted en Colombia? En Colombia pagan más ¿No? Terrible psicópata Sí huevón Creo que sí Tengo que regresar a terapia De verdad que sí ¿Por qué no se queda usted en Colombia? En Colombia pagan más ¿No? En Colombia pagan más ¿No? Bueno quiero ir muy rápido con el Con el Con los picados de esta mañana Con el polideportivo Pero antes con oreja Antes con oreja Porque se viene un video más tarde Si tú perteneces al grupo de Whatsapp de HDC Que de hecho es gratuito hermano Ingresen al grupo de HDC Ingresen a micasino.com Ingresen a Olimpo Fijas Perú Todo Todo es gratis Todo es gratis Es una cosa pero Este Todos los links De los que estoy hablando En este instante Aparecen en En Aparecen en En la descripción De este video chicos Aparecen en la descripción De este video Y también chicos Si terrible psicópata En efecto Este Les tengo que decir Locru Hubo su rosaura con la beba Regístrate gratis Con el código copas Duplicamos su primer depósito En micasino.com Ahí está maravilloso De verdad chicos O sea Cinco soles Los con verdes en diez Y hay unas cuotas Espectaculares Juega Gana Y sobre todo Cobra En micasino.com Espectacular Con el código copas Anda de parte de loco Quería yo Usar el código loco En 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 mi casino Pero no No se pudo habilitar Porque Ya le estoy usando Otra figura Del habla hispana Gracias chicos Encantado Regístrate gratis Con el código Punto número dos Punto número dos Este O sea Jan y Bartu Son Don Pepito Y Don José Claro Correcto Correcto Ricos Viejos Mañosos En Colombia Pagan más No En Colombia Pagan más No Bueno Un saludo A los dirigentes Colombianos Un saludo Un saludo Un saludo Nada más Nada más voy a decir Un saludo Nada más Un saludo Silvio marcó Una gran etapa De la brutalidad Después se diseminaron Sus hijos Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Silvio Silvio no solamente Ha instaurado Una corriente Sino Probablemente Hasta una filosofía Me voy rapidito Para meterme a trome Orejas volvió al Atlas Con las maletas cargadas De ilusión Por cambiar su futuro Futbolístico Inmediato Edison Flores Regresó ayer a México Para sumarse a la pretemporada Con Atlas Eso sí El volante Quien aprovechó Sus cortas vacaciones Para visitar a sus familiares Y reunirse con la directiva De la U Arribó a la ciudad Azteca Azteca Con una propuesta real Por parte de los cremas Para ser expuesta A los mexicanos Si bien Tiene contrato vigente Con Atlas El peruano No es tomado en cuenta Por el técnico Benjamín Mora Primo hermano De Marina Quien pese A tener Una campaña irregular En la Liga MX Donde se ubica En los últimos lugares Fue respaldado Por su directiva En México Pagan más ¿No? Bueno Oreja espera Reencontrar Esa ansiada Continuidad Para no alejarse De la selección Así que espera Resolver su presente Cuanto antes Bueno Bueno Ansiedad ¿No? La ansiedad La ansiedad ¿Qué pasa con Giving? En junio acaba su préstamo Pero Jordan Giving Está por acabar su préstamo Con la U A fines de junio El jugador Pertenece al Celaya De México Y pese a no tener Continuidad con Jorge Fosati Desea quedarse Para luchar un puesto En el clausura Jordan Giving Desapareció Jordan Giving Qué loco ¿No? Bueno Primera vez Primera vez La última Marcos Arabia Será el sucesor Del suspendido Tarzán Riveros Hará dupla En la saga Con el Tano Con el Tano Di Benedetto Una de Cristal Los rimenses Buscan su quinto triunfo Al hilo En la apertura Para adueñarse Del segundo Lugar Del torneo Cristal Versus Cienciano Es fuerte Héctor Hoy desde las Ocho de la noche En el Nacional ¿No? Me parece que sí Sí en el Estadio Nacional Hoy desde las ocho De la noche Cristal Cienciano Cristal Cienciano Y adelante Cabroscar Ya me quiero pasar A leer este Me quiero pasar A leer Trom hermano Por favor Te lo pido Boludo Por favor Te lo pido Papá Te lo pido Este A ver Andrés ¿En Colombia Ha pagado más? No ¿En Colombia Pagan más? No En Colombia Pagan más Me parece Eh A ver La ley del ex Kevin Sandoval Volante de Cienciano No olvides Amor por la celeste Si anoto No celebro Puta Es una cagada Ustedes Un gato saudí Karim Benzema Dejaría el Madrid Por una oferta Del Aliti Hat De Arabia Saudita Que lo tienta Con cien millones De euros al año Puta que de verdad Te juro Que quiero romper La televisión No el aparato Televisor Sino la televisión En San Bueno Se bajaron al anfitrión En San Juan Argentina Cayó 2-0 Frente a Nigeria Por los octavos Del Mundial Sub-20 Y quedó eliminado Por otro lado Brasil goleó 4-1 a Túnez Colombia ganó 5-1 a Eslovaquia E Italia venció 2-1 a Inglaterra Colombia 5-1 a Eslovaquia Eh Hoy más que nunca Puedo repetir la frase En Colombia Pagan más ¿No? En Colombia Pagan más ¿No? Sí creo que en Colombia Pagan más En efecto En Colombia Pagan más Este DJ Penke Gracias amigo DJ Penke 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 Háblame de copa Chica Gracias a DJ Penke Compartimos tu pasión De verdad Adelante cabros cara DJ Penke Hablé mal de Minuto Caliente Hablé mal Me fui a juicio con MC Me fui a juicio con MC Eh Un saludo a mis amigos De Minuto Caliente Claro que sí Chicharrito 6 Mangazos Si a mí me dicen Terruco Por venir a Lima A protestar Por venir a Lima Protestar a Lima Entonces Lo que hicieron Los que hicieron La revolución francesa Y ejecutaron a los reyes Son terrucazos Muy buena Chicharrito Muy buena Excelente Huevón Excelente Me parece que Hay un sesgo Me van a matar Van a decir Loco San Marquino Y la concha de tu madre Sí Pero en efecto Hay un sesgo Hay una inclinación Brava Por encasillar Absolutamente Todo Si eres blanco Eres automáticamente Rico Y eres conservador Y si eres marrón No Eres de izquierda Eres liberal Y si te das el lujo De ser blanco Con plata Y liberal Entonces eres caviar No Ya está Ya son Tres mundos No No puedes Salirte Del que te tocó De nacimiento Y creo que no es tan así Guau Que bestia Huevón Somos 360 conectados Inmerecidos Inmerecidos Me paso Me paso A lo que todos querían Chicos Me paso A lo que todos querían Tirar el depo A la mierda ¿No? Y está bien ¿No? Tirar el depo A la mierda Lo grita el Perú Gracias depo Gracias depo Este Y Bueno La fecha es esta ¿No? La fecha de la U Le toca Cienciano Le toca Alianza Atlético Cantolao Unión Comercio Y Alianza Ese es el arranque De la U En el clausura Y ahora si me paso A lo que todos queríamos Chicos ¿Ah? Me paso A lo que todos A lo que estábamos Esperando Petete Asaltaba En silla de ruedas No mentira O sea Si lo hacía Si asaltaba En silla de ruedas Pero 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 no es lo que nos atañe aquí Si no más bien Si no más bien Este Bueno Voy a buscar noticias positivas Detienen a Félix y la Chata En hostal Empleado bancario Lo atrapan Por 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 soles, cómplices escaparon, se llevan camioneta 4x4 y los chapan, Petete asaltaba en silla de ruedas, peligroso ampón discapacitado, lideraba banda, los malacos que arrebataba celulares noticias positivas, no creo, pero no, la noticia que esperan y que esperamos todos es esta, mira tú, mira tú como ojo, en Depor ni tocaron el tema, no sé si por huevones, pero mira tú que maravilla, mira, ve, ahí está, ahí está, ahí está, esta es la noticia que esperábamos todos, Gianluca Lapadula, Gianluca Lapadula llegaría a Alianza Lima, Gianluca Lapadula llegaría a Alianza Lima, los motivos, no ocupa plaza extranjero, los motivos, no está definido si va a ascender a la primera división y si es que no lo logra eliminando al Parma en los playoffs, se abriría la puerta totalmente, Gianluca Lapadula a un paso de jugar en un club de su país de origen, por lo menos del lado de su familia materna, ¿no? Porque siempre jugó en Italia, Alianza Lima ofrecería casi millón y medio de dólares por Gianluca Lapadula, quien es pretendido por clubes importantes de la serie A. Creo, discúlpame mi querido Depor, te quiero mucho, te quiero mucho papá, pero la cagaste, acá la cagaste, ¿sabes por qué? Mira, mira, Alianza Lima ofrecería casi millón y medio de dólares por Gianluca Lapadula, quien ahí, excelente, me lo estás vendiendo espectacular, vamos, Lapadula. La, 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 Lapadula. La, 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 la. Bien, Lapadula, vamos, te compro, te compro. Pero después me dices, ¿quién es pretendido por clubes importantes de la serie A? No, pues, me tienes que vender a Lapadula en un contexto de que no logró ascender, me tienes que vender a la Padula en un contexto en el que a sus 33 años ya no es pretendido por clubes de la Serie A. Si yo quiero vender el humo de que la Padula podría llegar a Alianza, tengo que hacer olvidar también a la gente que este mismo hombre fue pretendido por el Milan hace poco. ¿Se entiende? Porque, o sea, a ver, ¿qué prefieres? Venir a Alianza a un país que sí, o sea, yo no voy a retroceder en el tiempo porque la Padula ya conoció el Perú, las raíces de su madre, ya probó la Inca-Cola, ya probó el Ceviche, ya probó el Chaufa, ¿no? Ya probó los siete colores de Mayimbu, ¿no? Ya conoce, ya la Padula tiene una eliminatoria completa jugada para la selección peruana y casi un mundial, nada menos. No voy a decir que la Padula no sabe lo que es el Perú, ya lo sabe, pero venir a vivir al Perú, o sea, te imaginas a la Padula en el estadio Campeones del 36 de Suyana, en el estadio IPD de Huancayo, te imaginas la Padula en los camerinos de los estadios peruanos, donde abres el caño y salen caca, salen heces, donde te tienes que cambiar en una silla de pollada, donde los baños de los camerinos no tienen puerta, donde hay un solo jabón para 20 hombres modernos y adultos, eso no lo tengo en la Padula, no lo tengo, o sea, claramente el ha jugado la mayoría del tiempo de la serie B del calcio italiano, pero la serie B es mejor que el fútbol peruano de primera división. No, yo creo que la levantada de la mentira sería por, por este, decir en vista de que Gianluca la Padula no logró el ascenso con el Caglari para jugar la siguiente temporada en el calcio italiano y pelear por el Scudetto. Aparece Alianza Lima, que tiene en el fondo blanqueazul la estrategia indicada para que el bambino peruano se vista y se ponga la camiseta del Cuadro Grone de cara al, ay, pa, 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 pero no puedo decir que lo pretenden clubes del, de la, de la Liga 1, del, del calcio, de la Serie A, y también lo, eso no puede ser. O sea, yo prefiero jugar en el total chalaco de Italia a jugar en el Perú. No confundir, no me estoy refiriendo a Alianza en particular, me refiero a venir a la Liga Peruana, porque Alianza es el recontra mejor en cuanto a todo. No, no es por, no es por Alianza, es por retroceder. Es por eso. Eh, igual, igual, eh, voy con lo que significa este rumor, 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 rumor. Eh, es una locura, pero algunas son posibles. Gianluca Lapadula terminó como goleador de la Serie B con 21 goles, eh, en la liguilla para alcanzar el ascenso lleva anotados tres más. Además está en la semifinal que lo puede clasificar para disputar la final e intentar volver a colocar al Cagliari en la Serie A. Su sueldo mensual lo hace percibir más de un millón de dólares al año. El buen torneo realizado ha despertado el interés de clubes de primera división de Italia y son bastante importantes. No sé si en esta nota existe la palabra el Milan, pero el Milan lo pretende, o decían, ¿No? Decían. Eh, eh, pero desde Lima le ha llegado una posibilidad que da la impresión de ser una broma antes que un pedido formal debido a que se asume que en nuestro país no está para competir y menos quitarle figuras al balompié europeo. Alianza Lima quiere contar con la pagol en lo que resta del año. A su madre, para el clausura lo quieren. Ya, ya. Para convencerlo se le habría puesto un salario de ciento veinte mil dólares. Eso significaría que sus ingresos subirían a casi millón y medio de la moneda norteamericana más bonos. La cantidad nada despreciable. La locura puede convertirse en realidad. ¿Tú crees? Bueno, eh, Alianza Lima recauda por partido de local un promedio de dos millones de soles en taquilla. Bueno, bueno, el DT Guillermo Salas aceptaría refuerzos menos en el arco donde asegura están bien cubiertos. No lo sé, no lo sé, sombras nada más acariciando mis manos. Eh, antes de ir con la columna de mi gran amigo el bombardero, eh, muy, muy rapidito. ¡No! Mi mamá, 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 mi mamá. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, ay, estas cosas le pasan porque él siempre ha sido nervioso, pues, siempre ha sido nervioso. Ay, esto, desde chico ha sido nervioso. Mi mamá, 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 mi mamá. Lo mío es directo sin parar one way. Yo te aseguro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. ¿Mm? No me acuerdo qué más sigue, hermano, pero, este... Únicaspet, 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 Únicaspet. ¡Acéptalo, muslera! Únicaspet fue más. Hubo un colega, hubo un colega, que le robaron su gorra o su gorrita, y ahora quiere vender poleras. ¡Arriba! No te metas en cosas que no sabes. El gerente, señor Carranza, sabe lo que haces. Tus merch, tus souvenirs, tu casino punto com al topo. Este aparatito, este aparatito, este para mí está cagada, güeyón. Este aparatito se llama SuperChuck. En Minuto Caliente hueveas más, ¿no? Tendrás tus fechas, ¿no? En Colombia pagan más, ¿no? En Colombia pagan más, ¿no? Gracias, amigo Únicaspet. Desde hoy, amigo, prohibido demandar plata en todo el mes. O por lo menos guarda de tres semanas, mano, un par de, una quincena, güeyón. No, no, no. No lo merecemos. Hace, hace... Me parece que está muy, muy, muy... Es mucho más de lo que merecemos. Me disculpo, me disculpo ante todos. Mil perdones, chicos. Y solamente me queda decir... ¡Mi mamá! Ay, esto le pasa porque es muy nervioso el chico. Desde chico ha sido nervioso. Desde chico, desde chiquito. Chiquito es lo que entregas. Gracias, chicos. Únicaspet, Únicaspet, Únicaspet. Háblame de copas, chicas. Gracias a Únicaspet. Compartimos tu pasión. De verdad. Adelante, cabroscar. Buena, buena, muy buena, muy buena. Muy buena. El leche lo pretende si es lo que te gusta. Ni cagando va a venir a quemarse a la Liga 1. Pretendido. No, una más. Gracias, amigo Únicaspet. Te pasaste, hueón. De verdad que te pasaste, flaco. No lo merecemos. No lo merezco. Pero este es el ejemplo perfecto de que vale la pena levantarse temprano. Tú, peruano. Y es más. Es más, chicos. La parte buena, la parte buena de ser polaco así con esta música es que ustedes van a poder ver el video y el video no va a desaparecer. Hay canciones y había días, muchos días, la verdad que sí, donde el video del programa desaparecía inmediatamente después de que terminaba el programa porque tenía demasiadas canciones con copy. Rubén Blades, o sea, todo. O sea, demasiados artistas. Habían canciones registradas de muchos artistas. Vanilla Ice, Bad Bunny, J. Álvarez, J. Álvarez, el argentino, este, puta, Héctor Lavoe, Cano Estremera, Anuel, es lo que entregas. O sea, demasiadas canciones. Y cuando tienes una, la puedes borrar y desaparece esa parte. Pero hay a veces tanta dosis de copyright que ya YouTube te baja el video y te puede poner un strike. Hoy está este programa. Lo van a poder disfrutar ustedes a la hora que quieran. Gracias, chicos. Gracias, Unicas Pet. Compartimos tu pasión de verdad. Adelante, mi gran amigo Cabro Oscar. Voy a leer 50 comentarios al hilo. Bueno, no 50, 30 de pronto. Y me meto a la columna del bombardero. El pisa pelota por el bombardero. Lo quito con un buen superchat. Ya le sacaron la mierda a los de equipo chico y a minuto caliente. Háganse miembros, mierdas. Gracias, mi querido RF. Gracias. Te agradezco mucho. Este, te agradezco mucho, papá. Se vienen cosas muy fuertes. No tienen idea de lo que se viene. La gente de HDC sale a las calles. Sale a tomar las calles. No las carreteras, como la gente que quiere sacar a Dina. Yo también la quiero sacar. Pero no vamos a salir a tomar las carreteras. Vamos a salir a tomar las calles. Las calles. Dice, las calles. Gracias, chicos. Mil, mil gracias. Y mil perdones. Porque ustedes se merecen mucho más de lo que yo les pueda dar. Loco, ya saca la merca. Adelante, cabroscar. Le comento a los pilos con un chote. Loco, ya saca la merca. Lo mejor. Luis Requelme. Luis Requelme. Un saludo al gran Luis Requelme, que tiene su negocio maravilloso. K y F. Luis Requelme. K, F, G. Un gran negocio, el gran Luis Requelme, que es miembro también de la HDS Army Oficial. Vaya Nacepita, loco, mucho alabamos a La Padula. La Padula es un pesuñento al costado de Farfán. Y Farfán fue a esos estadios. Silvio Guapo Valencia, que tiene justamente el look que se instauró en el cabello antes de viajar a Uruguay. Tienes toda la razón. La verdad que tienes toda la razón. Solamente que La Padula es cinco años menor que Paolo y Jefferson. Pero sí, pues, Paolo y Jefferson están en otro nivel. Yo he hecho, yo he hecho mi impresión respecto de este tema y hasta encuesta he hecho. ¿Qué prefieres, la Padula de 30 años o el Paolo de 30 años? Ojo, La Padula ya no tiene 30, tiene 33. O sea, en La Padula que llegó a inicio del 2020, cuando La Padula se rompe la pierna y Farfán se rompe la pierna y Perú se queda sin delanteros porque Ormeño era demasiado malo y Raúl no existe en la selección. Pero se quedó sin delanteros, que es lo caso. Y La Padula saca su DNI en dos días. Esa es la Padula, versión 31 años, ya hoy está 33, papá. O sea, tipos así yo no los voy a respetar. No, sí lo puedo respetar a La Padula. Nando Atasazo Jr., hombre moderno, hombre moderno. Gracias, mi querido Nando Atasazo Jr., te mando un abrazo, papá lindo. A ver, Andrés, a ver, Andrés. ¿Alguien en su sano juicio cree que La Padula va a dejar de comer prosciutto y tomar vino de cava para comer el chaufa pestoso con chicha de mi barronto? Mira, yo nunca iba a mi barronto, pero dicen que antes era más rico, ¿no? Yo no juzgo, no juzgo para nada. Dicen que se ha encarecido mucho, pero igual me encantaría probarlo. O sea, viendo por video, mi barronto se ve rico. Hay gente que dice, no, ya no es lo mismo de antes, ya se fueron a la M. Pero me encantaría probar mi barronto. No he tenido la oportunidad, pero claro, o sea, tampoco, no sé si te digo, voy a ir a mi barronto, me pongo ahora por esta huevada de canchita, me van a cobrar 100 mangos. No sé, o sea, no sé, no sé, nunca me ha tocado ir. Pero sería rico, ¿no? Dicen que ya no es tan rico como antes, nunca he ido yo. No, por eso te digo, opina igual que Nando Atrasado, yo no creo que lo va a cambiar. No creo que lo va a cambiar. Es uno de los motivos por los cuales también, o sea, Claudio Pizarro no regresó a jugar a Perú, ¿no? Paolo, bueno, todavía no se retira a Paolo, pero también está evitando regresar a jugar a Perú. Acá viene una frase que les puede joder a muchos. Farfán, 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 Farfán eligió regresar a Perú o tuvo que regresar a Perú. Yo creo que Farfán tuvo que regresar a Perú porque él quería seguir jugando al fútbol y en otro país no iba a conseguir chamba. Es por eso que creo yo que Farfán regresó a jugar acá. Tuvo que regresar a jugar acá. No le quedaba otra. Él no se quería retirar y regresó acá. La Padula creo que todavía puede conseguir chamba en otro lado. Es eso. Y con respecto a los jugadores de la U que también están ahí, ¿no? En el rumor. Creo que Raúl puede seguir consiguiendo chamba afuera. Creo que Trauco puede seguir consiguiendo chamba afuera. Oreja también, en efecto, puede seguir consiguiendo chamba afuera. Pero Oreja tiene el tema del amor por la U. Tiene el tema de que su cuñado, el hermano de su esposa, Roberto Siucho, está diciendo, Oye, hueón, ya vente de una vez. Es un tema más de sangre. Es un tema más de tomar impulso. Oreja tiene 29. O sea, él podría estar aquí. No sé, de pronto la campaña del centenario de la U y después volverse a ir. Es distinto el tema de la Padula o de Oreja a lo que fue Farfán. Es completamente... Mira, hueón, o sea, acá lo preocupante es que los jugadores de la selección peruana están siendo boceados para clubes peruanos. Eso me preocupa. Y punto número dos. Imagínate que ayer escuché una locura, hueón. Callens a Cristal. Callens a Cristal. Callens. Callens, ¿ah? Alexander Callens a Cristal. Alexander Callens juega en el Girona, o bueno, pertenece al Girona de España, de la primera división. O sea, que disputa la Liga de las Estrellas, pero juega poco y nada. Y puta madre, o sea, yo no creo que vaya a venir Callens acá. Pero te das cuenta que muchos jugadores de selección están siendo boceados para regresar acá. Eso es bueno desde el punto de vista de que el técnico de Perú los tiene cerca. Sí. Pero es malo desde el punto de vista de que ya no van a competir al más alto calibre. Que en efecto lo hacían. Es bueno porque en la convocatoria de Perú, hueón, o sea, desde el primer día de entreno en la Videna los vas a tener. Vas a tener a Zambrano, vas a tener a Cueva, vas a tener a Costa, si es que lo llaman, aunque Reynoso dijo que no quería nacionalizados, pero lo vas a tener. Vas a tener a, si viene Callens, Callens. Si viene Trauco, Trauco. Lo vas a tener a Oreja. Lo vas a tener a Raúl. Lo vas a tener, dije, Callens. A Zambrano también. A todos. O sea, vas a tener muchos jugadores de acá. Desde el primer día de entrenamiento en la Videna. Ustedes saben que normalmente los jugadores del extranjero no están obligados a venir con tanta anticipación. Este, y por lo tanto tienen pocos entrenos con Perú. Desde el punto de vista de tenerlos concentrados casi perennemente aquí. Puta, bien. Pero yo los prefiero afuera. Yo los prefiero afuera. Correcto. Eh, háblame de copas. Diga, gracias a Nando Atrasazo Junior. Compartimos tu pasión. De verdad. Adelante, cabroscar. Muy buena, eh. Muy buena. Eh, Pedro Burgo, Burgo, Burgo. Loco, estoy fumando un troncho. Y viéndote, claro que sí. Tomando caña y fumando pasto. Antes que me coja el sol. Eh, error 404, lo mejor. Yo daría lo que nunca di. Tan solo por acariciar tu piel. Mi gran amigo Empanada. ¿Cómo estás, amigo? Murió Empanada, eh. ¿Estaba por ahí? ¿No lo escuchó? No, no lo escuchó. Se ha conectado, pero bueno. ¿Cómo vas a escuchar si no me has puesto? Ah, puede ser, puede ser. Puede ser, ¿no? ¿Estás en hormonas ahorita? No, bueno, fue ese. Ayer estaba en una reunión muy importante. Con uno de los, con dos líderes de los mecenas. Ya. Me han dicho. Rápido, te lo transcribo. Opa. Si con ese perfil de mierda que hasta el día de hoy ha tenido. Ha conseguido tener un canal solvente para poder vivir. Imagínate si diera un paso adelante. Dejara de poner títulos de mierda. Que 100 likes y dentro van de silio. O, puta. Oye, que no me manden plata. Oye, pero, pero, pero. O sea, ¿tú crees que la gente no quiere que entre donde Silvio? O sea, que ni lo pregunte. Te lo he pasado como 10 audios sobre eso, ¿no? Ya. ¿Me entiendes? Potoaudios, ¿no? Potoaudios, chuponeos y demás. Si no proponen, si no promueven lo de los miembros como Chucha van a entrar, huevadas, pues, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Tú crees que los de Molocos viven por los oficios o viven de sus miembros? Pero bueno. Claro. O sea, de sus penes, ¿no? O también, también, también. No, yo creo que los de Molocos, si no trabajaban en internet, no cachaban, ¿no? Exacto, exacto. No, yo creo que no. Pero bueno. Sí, sí, sí. Este, pero, ¿qué? O sea, ¿hay nuevas novedades o están buscando diversificar el esfuerzo del canal? Obvio, porque si vas a estar con el perfil de siempre, de 5K, puta, vas a, no vas a crecer, ¿no? ¿Cómo así que de 5K? Ah, de cuando éramos 5K, claro, ¿me entiendes? Perfil bajo, güey. ¿Tú crees que 20K ya está como para creérsela? Ya estamos como para 20K, ¿no? No creérsela, pero, puta, dar más cosas, ¿no? O sea, si vas a salir un día y no avisas que hay Polacos, cagado, güey. Yo no sabía que iba a haber Polaco, ¿eh? De hecho, no he dormido, medio directo. Medio directo, güey. Bueno, así es la vida, güey. Así es la vida. Los nuevos líderes parchan, ¿no? Claro. Me han dado 20 soles por otra vez sin esto, güey. Claro. Los nuevos líderes parchan. Ay, la gente se sorprende por tus comentarios, amigo, ¿eh? ¿Por qué, güey? O sea, si ellos quieren que yo salga todas las noches y tú todas las mañanas, tienen que haber cambios, güey. O sea, ¿los nuevos líderes parchan? Claro. Si vamos a vivir juntos, güey, ¿qué chucha vamos a hacer? Temos que buscar plata como sea, sacudir el árbol, tú, güey, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me encanta que estés defendiendo esa posición. La gente de HDC, si yo hago una votación, quiere que cuando termine Polaco entre a Vez Cable, a Vez Radio. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, pero creo que ahorita hacer la encuesta sería un poquito injusto porque Silvio ya empezó, güey, o va a empezar en breve. Pero lo quitas en dos minutos, pero si están como en 400 ahorita, lo reideamos a Silvio, normal. O sea, ¿tú crees que no le conviene más a él que lo reidees a que tú entres? Puede ser, puede ser. Pero Silvio metía mil. Eh, sí. Bueno, habrá que ver cuánto mete ahora, pues, ¿no? Hace dos años, ¿no? O en pandemia, ¿no? No, Silvio, sí, nada, güey. No, un crack, no, no discuto nada de eso, pero... Yo soy un transcri... Yo transcribo solamente el pensamiento de la gente. Claro. ¿Crees que cuando acabe Polaco entre al canal de Silvio? Todos los días. ¿Pongo todos los días? Claro, porque si vas a entrar hoy día a decir sí, 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 pero ¿tú crees que todos los días van a querer ver a... No sé, pues, a los ex Grupo Cinco con los Grupo Cinco, no, güey, todos los días no los quieren ver, o no. Claro. Claro, o sea, Grupo Cinco cuando estaba el... ¿cómo se llama el infiel? Al güeyón este de Timoteo que estaba adentro. ¿Tú crees que lo quieren ver todos los días haciendo chistes sobre Karina, sobre... No, porque qué aburre, pe. Claro, bueno. ¿Quieres que cuando acabe Polaco entre al canal de Silvio todos los días, sí o no? Preguntar a tu comunidad. Ojo, empanada, son 10 de la mañana con 4, los voy a dejar hasta las 10 y cuánto. En lo que acabas, en lo que acabas. Ya, en lo que acabo. 10, 10 y 11. A las 10 y 11 se acaba esta encuesta, yo no sé cuánta gente va a votar. Este, ya votaron... Pero la gente piensa que yo le estoy faltando el respeto a Silvio, no, nada de eso. No, no, no. Ya lo aclaraste, estás trasladando una opinión de terceros. Claro, de la gente, que desea que crezcas y des un perfil distinto. Nada más. Correcto. Pero puta, a Silvio te he dicho, le he querido contactar para algo, pero no ha querido. ¿Qué puedo hacer? Ah, no jodas. Pero contacta a Estefano, que es hermano. Bueno, hay cosas que... En fin, no, no, ya. No, Estefano un crack, eh. No, totalmente. No discuto. Estefano es de las mejores personas que he conocido en el mundo de Brutality, pero... Me dijeron, contacta a Silvio, esto que lo otro. No, no puedo. Bueno. No puedo hacer más. Ah, bueno. Loco, me dices... Quiero ponerme el día con el gran Pedro Burgo. Dale, con todo. Voy radiendo, Silvio. Pedro Burgo es la cagada, porque Pedro Burgo... Este... Pedro Burgo... No, pero si lo radias ahorita, ¿se van a ir ahorita, o qué? No, pero tú cabas y se van para allá. Bueno. No sé, pero bueno. Así es, Juan, tú no sabes. No, la verdad que no... No, creo que lo he hecho una vez nomás. Loco, ¿qué me dices de esto? Pedro, ídolo de Alianza, muere borracho. Estadio regalado por un gobierno zurdo y ahora sus dueños son millonarios del APRA. Ja, 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 ja. Me liquidó, ¿eh? Claro. Es fuerte lo que dice. Sí, sí, sí. Pedro Burgo tiene una estrategia excelente. El tipo se guarda su gol, o sea, su superchat, para los últimos cinco minutos. Carga, carga todo su poder. Claro, carga todo su poder. Grande, Pedrito Burgo, ¿eh? Enorme, Pedro Burgo. Grande, grande. Grande homo. Grande capo. Muy buena. Este... A ver, Andrés. A ver, Andrés. Hay otro grito de gol, ¿eh? Hay otro grito de gol ahí. Alejandro Torres, hombre moderno. Alejandro Torres no vive en Perú, ¿no? No creo, no creo, no creo. Tiene foto de que no vive en Perú. Sí. Y aparte tiene dólares, ¿no? Sí, 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 sí. Correcto. Este... Perfil distinto, igual, cambio de sexo, interprétalo. ¿Cómo así? ¿Perfil distinto de qué? ¿De la padula? Para venir a jugar a Perú. No, si no... Creérselo un poquito más, Pe, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Correcto. Entiendo que va un poco por ese lado. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y ojo, y ojo, hay gente que se te está yendo encima. Obvio. Pero ya, o sea, lo puedes, ¿no? Bueno, te he enseñado con cuántas personas hablo del grupo todos los días a diario y tú me has dicho yo no puedo hacer esa mierda. No, no puedo hacerlo. No, no puedes mucho para mí. No pasa nada. No pasa nada que me caigan mal, chicos, ¿eh? No, no, en absoluto. Es más, creo que sí conversaría con ellos si es que los tengo cara a cara. Me encantaría, huevón, el día, el día sábado que me he sentado con gente en la mesa que me saca la mierda, huevón. ¿Ya? Ah, sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto. Pero cuando, pero cuando hemos conversado, o sea, cae risa. No entiendo, la verdad que hay cosas que, bueno, no las puedo entender. Bueno. Voy muy rapidito porque me quedan tres minutos de programa, voy muy rapidito con la columna del bombardero que hoy está, la verdad que muy escueta, hoy está muy breve. Del saque somos carnecita, me pasa en la voz que Usain Bolt está desesperado. Mandó a su causa un pituquito cacharrón de surco para que le lleve un encargo a María Fede Matelini. María Fede Matelini tiene una pinta de estar riquísima, ¿no? Bueno. Ojo aquí, era un buen sencillo y desde que el emisario y la muchachita se encontraron, se han desaparecido del mapa porque lo han borrado del WhatsApp al morochito. ¡A la mierda! Oye, huevón, rico paganinia. Bueno. O sea, no puede ser, huevón, no puede ser, huevón. ¿Por qué no puede ser? O sea, ¿están mandando plata para que se la coma un tercero? Bueno. No puede ser. Pero es que tú, a ver, pero es que es de la fábula del vecino que vive en el extranjero y su mujer vive en Lima, huevón. Ya. De tu vecino, que vive en tu barrio y su marido está en el extranjero. Claro. Puta, ya, huevón, tú manda plata para sus hijos y para su mujer, pero evidentemente esa mujer tiene deseos carnales, huevón. No, creo que no es fuerte, ¿eh? Pero es así, la vida es así, huevón. Pero es futbolista, amigo, ha jugado mundial, no puede ser paganini. Pero ¿quién lo manda a estar en el extranjero, huevón, huevón, y no llevarse a su mujer? Claro. Y encima, encima, encima encargarle la plata a un amigo que es pintón, ¿no? Claro. A tu amigo de toda la vida, a tu mejor amigo, pues, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Hay un runrun fuerte que la mamita de un delantero muy querido en el Perú chocó con su nave de alta gama contra un patita que tiene un toyotita. La doña bajó, se alteró, le tiró un billete de 20 mangos y les dijo que no la moleste y se vaya tranquilo, aseguran que se le viene un juicio. Ay, ay, ay. Fuerte. Que la mamita de un delantero muy querido en el Perú. ¿De quién habla? Buena pregunta. No, pero es que es complicado, es complicado. Hablar de ese tema así es complicado. Bueno. Yo sé que me lo he jugado siempre, pero no hay cositas que sí son complicadas. Bueno. Ahora que está en modo de denunciar y toda esa huevada. Claro. No lo leas, no lo leas. Voy a poner nomás, no lo leas. Solamente sí o no. Ah. Oh, bueno, 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 bueno. Oh, sí, sí. No lo leas, no lo leas. Bueno. Listo. Claro. Este. Y aprovechando que no hay comentario ahora mismo. Duplicamos tu primer depósito en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra, pero también rejezate con tu código copas, hermano. Los cinco los conviertes en diez, los diez en veinte. Es una cosa maravillosa, ¿eh? En otro programa he escuchado esa huevada, don. No sé cuándo, ayer creo, ayer he escuchado esa vaina. ¿Qué cosa? Igualito el speech. Cinco a diez, diez a veinte, veinte a cuarenta, quinientos a mil. Lo he escuchado. No sé a dónde, pero lo he escuchado, lo he escuchado, lo he escuchado. Así que. Yo, pues. No, no, no. ¿O te refieres a otro programa o a otro canal? En otro programa, en otro canal. Sí, sí, sí. No sé dónde lo he escuchado. Déjame acordarme ahorita mi mente, mi forma, pero sí. Pero sí lo he escuchado. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está? Mi gran amigo, por acá alguien puso, ¿no? Respeta que estoy en el extranjero, dice. Pero es que deberías entender que no va contra ti. Va contra el perfil de la persona que tiene a su pareja y la deja en Perú y manda plata. Es un porcentaje muy alto de infidelidad, weón. Bueno. Es un porcentaje altísimo. O sea, históricamente todos hemos tenido ese aspecto, así que va por ese lado. Este, mi gran amigo, Pepe Maiga. Raidea a Olenka, los kits. Buena, buena vecina. Puede ser también, ¿no? ¿Está en vivo Olenka? No sé, no sé. O sea, oye, Polaco, Polaco, hay como, no ha salido como tres semanas, weón. O sea, 21 días que no ha salido Polaco. Pero va a salir todos los días. Depende, ¿no? Depende. ¿De qué va a depender? A ver, pero dile a tu gente, ¿de qué depende? No, qué huevadas, la, es que he visto. Los nuevos líderes parchan, son huevadas. Los nuevos líderes parchan, amigo. ¿Pero de qué depende, Pepe Maiga? O sea, sincerízate, no le engañes a tu gente. O sea, cuando has dicho, puta, me doy la espalda, que mi silla, que la puta. No has dicho, ¿ah? Lo has dicho, puta, me doy la espalda, no duermo bien y te han comprado una silla. No, que se ha caído tu cama, te van a comprar una cama, pero... Ojo, ojo. Blanqueate, pero... Yo sé, blanqueate, pero la nariz, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, en 200 votos termina la encuesta, así que te voy a responder, y después termina la columna. Sí, sí, sí. Va a depender de que no se abra, o de que se abra en efecto otro caño. Otro caño de, no de plata, otro caño de que caiga otro tipo de contenido al canal. ¿Se entiende? Sí. O sea, este, yo les he dicho, no hay polaco, uno, porque no lo ven, pero dos, porque si yo tengo 20 balas en mi pistola... Ahí está. ...y se conecta poca gente a polaco, yo voy a preferir hacer programa con una actriz de cine para adultos en el canal, en el estudio de Toño. ¿Por qué? En la casa de Toño. En la casa de Toño. ¿Por qué? Porque eso no lo intenté antes. Claro. O sea, quiero que se entienda, o sea, yo ya sé más o menos lo que puede rendir polaco. Yo sé el número de gente que se conecta en polaco. Este, agradezco la ayuda del payasito Chuchurrito. Claro. Chuchurrito, huevón, chuchurrito a la orden del día. Y yo he dicho, HDC rumbo a tomar las calles, a eso voy. O sea, va a depender... Y otras cosas más. Y otras cosas más. Va a depender íntegramente de eso, íntegramente de eso. Hoy he descubierto, y le doy un poco la razón a la gente que sí quiere ver polaco, que hay un público cautivo de por lo menos 400 personas. Y no les puedo meter un pollazo en la cara, son 400 personas. Claro. O sea... Pero dime, peo huevón, ¿qué tienes que hacer para salir todos los días? Mira, por ejemplo, mira, todos dicen, desahuévate, quieres plata, quieres crecer y no sales. Es verdad. Es verdad. Excelente, Vengador Anónimo. Excelente, Vengador Anónimo. Yo pienso que haciendo polaco vamos a crecer, pero en dos años. Ya. Y quiero darles otro tipo de contenido para crecer en dos meses. A eso voy. Ya, pero... Una cosa no tiene nada que ver con la otra, creo, pero... No, yo creo que sí, pero... Por ejemplo, FOSA ha hecho transmisiones de 10 horas y no la ha visto a nadie, pero ha hecho transmisión de una hora de un evento importante y lo han visto 100.000 personas, bro. Ya. Es así, bro. Internet es así. O sea, mientras no pruebes para disparar, es así, bro. No hay una regla básica. Exactamente, exactamente. Por eso voy a probar todo. Ya. O sea, yo sé lo que da polaco. Sí. Bueno, voy a probar otras cosas también. Poca gente es fútbol y más. Mierda, dice. Bueno. El Vengador Anónimo. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Primera vez, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, ya me llegas al topo con tus 20 balas de la semana y las semanas que no has hecho polaco las balas que te han sobrado, te las has metido en la ñata, ¿acaso? Es fuerte, ¿ah? Este. En la... En el tiempo que no ha habido polaco, esas 20 balas han sido porque jugó Crystal River, porque jugó Alianza Libertad, porque jugó Hugo Yaz, porque jugó Hugo Santa Fe. Oye, weón. Weón, escúchame, ahorita lo he visto, nos hemos, el mes pasado, el mes que terminó ayer, nos hemos metido 17 amanecidas, más de la mitad del mes, weón. Ya. O sea, yo sé que Miguel E. Gutiérrez lo dice con conocimiento de causa porque él... Quiere ayudar. ...y quiere ayudar, pero weón, 17 amanecidas, durmete a las 3 de la mañana, weón. No va a haber, o sea, no puede haber polaco si el programa dura hasta las 3 y media de la mañana, pues. Claro. O sea, no jodan, te... Pero... Ojo, yo te puedo cagar por un par de cosas, pero ya, bueno, dale, dale, está bien, está bien. Anda a las esquinas de los periódicos, raja con la gente y los titulares deportivos. Claro. Sí, puede ser. ¿Quién te dice que no? Sí, sí, sí. No, 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 claro, claro. De la, de la, o sea, con... ¿Cómo es la canción de la U? Este año de la mano del ciego, ¿no? Sí. Oye, 210 votos, ¿ah? Al toque, al toque. A ver, 210 votos. Son más votos que vistas, ¿ah? Y más votos que likes, ¿ah? No es que la gente no quiere, ¿ah? A ver, eh... ¿Quieres que cuando acabe Polaco entre al canal de Silvio todos los días? Sí, 70%, no 30%. Bueno, primera vez, ¿no? Son más votos que likes. Claro, claro, claro que sí. Escúchame, ¿está Paddington ahí? Mi gran amigo Paddington. Sí, es verdad. Ahí está. Este, a ver, ¿qué dice Paddington? Primer día de chamba y haces Polaco, ¿y el Fair Play dónde está? Eres huevón, ¿el Fair Play dónde está? ¿Dónde está el Fair Play? Increíble mi país. Un saludo a mi gran amigo Sepúlveda, eh. Osito Paddington. Un saludo, ¿ah? Un saludo. Un día es oso de M y hoy día es como hoy es Osito Paddington, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, sí, ¿no? Bien, bien, bien. Que te premie, que los premie a todos, chicos. La gente piensa que yo me enojo porque les regalan cosas, ¿no? No me enojo que te regalen cosas a ti. Sí. Me enojo que le regalen cosas a otros. A ti no, jamás. Bueno, voy a terminar la columna y ustedes me van a decir a quién se refiere, ¿ya? Eh, estuve chequeando la final de la Europa League entre Sevilla y la Roma y veo atletas, todos en forma, pura fibra, vuelan en la cancha. Acá, el otro día, vi tapando en un club de Cajamarca a Yuca. La verídica que el arquero parecía que se había empujado solo un chanchito en caja china. Lo primero para el deportista es cuidar el físico y dormir a sus horas. Y no va chel. ¿Quién es el arquero de UTC? Ah, mi gran amigo Jonathan. ¿Jonathan Sepúlveda? No, el es un Ray Sepúlveda 2, Oso Polar, este, Payne, no, Payne, no, Jonathan Medina, el arquero de UTC. ¿Pero está subido? Eh, bastante subido de peso, sí, sí, sí. Opa. Sí. ¿Pero qué? ¿Ahí no estaba Littman? Ah, el Neuer, el Neuer peruano. El Neuer peruano no estaba, ya, pero ¿y por qué no ataja el Neuer peruano? Estaba suspendido la fecha pasada. Ah, bueno, bueno, bueno. Y mira, mi gran amigo Miguel AR Canada, dice, saludos loquitos empanadas, haz por la coma seguido, sin música, y ve con Silvio, la fe es lo más lindo de la vida. Ya. O sea, el tipo va por el paquete completo, hazlo sin música, pero entra Silvio. Un toque, entra, sí, puede ser, no te digo que no, puede ser. Con este cierro, eh. El loquito del RIMAC paró sus actividades como comentarista deportivo y se arrancó a Aruba. ¿Ya? Por una semana. El arquero maneja su presupuesto, no se concilió con la madre de su cachorro, se olvidó de la chica que vive en Pachacamac y decidió relajarse yendo al mar y a mirar extranjeras. Provecho, me voy, soy fuga. Bueno. Adelante, cabroscar. Música sin copia. Este, ¿a quién raideamos, huevón? ¿A Silvio o a Olenca? Mira. Agarra una moneda, huevón, cara Silvio, o al revés, no, para que no sea misoginio. Este, cara Olenca, sello Silvio, ¿no? Bueno. Bueno. Ahí está, a ver. Aquí está, eh. ¿Cuál es? Cara Silvio, sello... No, sello... Cara Olenca, sello Silvio. Sí, ahí está. Ahí está. ¿Viste la moneda? Ya, mira. Puta madre, soy un huevón. Otra vez, otra vez, otra vez. Ya, ya, ya. Puta madre, es que no quiero ver. Cara Silvio, sello Olenca, dices. No, al revés, pero es. Ya, bueno. Conchato, madre. Upa. ¿Qué salió? Sello, huevón. Puta, a Silviño. Ya, pues, Silvio será. Silvio. Corta, pues, huevón, ya. Hablamos. Corta, 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 Toño. Gracias, chicos. Encantado de trabajar a su lado. Espectacular, eh. Espectacular. Gracias a Dios, esta canción de La Voz en Vivo no tiene copy. Y me encanta ponerla, porque de hecho es uno de mis temas favoritos. Nos vemos. Nos vemos. Y así quieres cacharlo, moneda de ferro. No seas paloma. Córtale, señor. Sello era Olenca hoy. Es enfermo. Y tu creador, pues, loco. Ella lo necesita más. Envíale a Olenca. Empaná. Lo va a hacer, huevón. No me, no me, no me, no me, yo sé, yo sé, y esto es feo, ¿ya? Es una de las pocas sensaciones feas que yo tengo de esto. Haga lo que haga, me van a sacar la mierda. Se van a enojar. Yo sé que haga lo que haga, se van a enojar. Yo no sabía que Olenca tenía un programa hasta ahora. Yo sé, haga lo que haga, se van a enojar. O sea, si es que, si es que le mando a la gente a Olenca, van a decir, oye, pero Silvio tiene más, huevón. No, no, no. Olenca necesita. Y si le mando a la gente a Olenca, van a decir, oye, Judas de mierda, ¿qué chucha tiene, huevón? Si Silvio escupió, escuntó con barro y te creó, oye, imbécil. Mándese. No, o sea, voy a quedar mal con todos. Voy a quedar mal con todos. Y eso es muy feo. Adelante, cabroscar. Adelante. Gracias, chicos. Me voy a la M. ¿Ves? ¿Ves? Por eso digo. Se van a enojar. Haga lo que haga, se van a enojar. Gracias. Me voy a la M, chicos. Permiso. Y no te olvides, ¿eh? Y no te olvides. Regístrate gratis. Y duplicamos tu primer depósito en micasino.com. Con el código copas. Juega, gana. Y, sobre todo, cobra. Adelante, cabroscar. Gracias, chicos. Al topo laco nos metimos hoy, ¿eh? Permiso. Cabroscar. Adelante. Cabroscar. Cabroscar. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, 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 chiqui. vamos a bailar la murga de panamá con muchas tías de alborotas cuando la ven caminar vamos a bailar la murga la murga de panamá es una cosa fácil y muy buena para bailar vamos a bailar la murga la murga de panamá con muchas tías de alborotas cuando la ven caminar mami, tú tienes un caminado que me tienes transformado y cuando bailas la murga ay mamacita, qué buena está Happy Birthday Happy Birthday to Benny from Rosie Benny, Happy Birthday y y y y y y y